A mí, Señor, lo que me toca es tu vida y tu presencia. Para mí, para el Padre, es enseñar a su vida y a su vida y a su vida. Yo amo a su vida, a su vida y a su vida. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Muestra mi verdadera y mi vida, porque su vida es tu vida de todos. Yo amo a su vida. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Te amo y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo, conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo a las promesas que te ha hecho. Señor, tu amor y conmigo a las promesas que te ha hecho. Dame, dame al paz de ti, bendito Señor. Dame, dame al paz de ti. Que lo hay, que lo hay de ti. Dame, dame al paz de ti, bendito Señor. 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 Dame, dame al paz de ti, bendito Senhor. M달 anteriores gloria. ¡Gracias! 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 Mónica Rivera Estoy reportando desde la parruquia de Santo Toribio hay unos escuicles que cantan aquí estamos con una tortillera ¿Cómo te sientes de tocar? Mira Belén que está bien escondida Nos vamos a la boda de Belén ¿Vamos a la boda de Belén? ¿Vamos a la boda de Belén? ¿Y mole? ¿Y birrillo? ¡No puedo entrenar un canto! ¿Cómo te sientes con tu boda? ¿Ya vas aquí? ¿Dónde lo mandaste? Belena Hola, siñito Muchachos, ¿les puedo hacer una entrevista? No, no me interesa, por retirarme Así arriba ¿Cómo pasa, Mitch? ¿Písame? Mira, Kuko Policia, me está pisando ¿Aquí? ¿Aquí? Kuko ¿Cómo te sientes? Me siento bendecido Sucia, usada, traicionada, devastada ¿Dónde te vienes? ¿Dónde te vienes? Te lo suelgo ¿Qué andamos haciendo en la misma? Vámonos ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir al rato? ¿Quién va a ir al rato? Mi celular, me dan mi celular, por favor ¿Sabes qué? Esta playera me gustó mucho Pero nada más que ven, se me espina Ya sé ¿Sí? Pero me gustó mucho ¿A poco el vino? No, no A este lo traje como dando diez vueltas Porque de una que vencía El espíritu es fantástico ¿Cómo yo lo traía? Ya sé Recorrimos todos los puestos como meses ¿No está así? No, es que fue Ni siquiera Oiga, ¿me pueden traer una entrevista, por favor? Ah, hola No, ¿se puede retirar un ojo? Es que es para televisión Estamos buscando nuevos artistas para la televisión Yo sé cantar Yo sé cantar A ver, canta Yo canto como la hermana Glenda ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Cada quien va a hacer lo que sepa hacer Bien Ay, no, aquí no Nando sabe enojarse Estresarse Yo sé besar boca Me mordiste, vamos Yo sé besar boca ¿Y Azarel por qué se está enojando? ¿A Azarel le está enojado? ¿Cómo se lo pegaste? Ay, hola Es que a Azarel le dijeron que hizo su papel de asamito Ahí está Sonría en tu vida Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué piensas en mí? Sonriera en la vida extra ¿No? Sube una foto así Me lo que tú dices de recachar Un dron, ¿sabes cómo es un dron? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ven un dron? No seas madrón Ya se va Pues así se ve, ¿no? Digan adiós A la banca, a la banca Baja Estamos por deba Es un dron, digan adiós Estamos perdidas Nos venimos con unos viejos a cantarles Y aquí nos dejaron ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¡Cannabés! ¡Volví a la cámara! Nos venimos con unos viejos a cantarles Nos venimos con unos viejos a cantarles Estamos perdidas Perdidos, perdidos Silvestre ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Alabar, alabar, alabar, alabarle al señor! Esta está hecha ¿Alabar, alabar? ¡Alabar! ¿Qué sí lo dices que va? Yo ¡El mando, el juez! ¿Qué nos tiró? Bueno, bien Ya miran que puede ser Todo Porro Para que me alcanza Ándale, buco Que se me alcanza ¿Cuál es el fin? Lo podemos hacer ¿Algún saludo? ¿Algo que quieras hacer? Chubines Yo le mando saludos a papá Francisco Francisco, que es mi amigo de tu abuela No, yo estoy conmigo a la amiga de todos los niños ¿Algún comentario? ¿Algo de retroalimentación el día de hoy? No te escondas, por favor Hola, buenas tardes Este es un reportaje para Noti Toribio Ay, Cucu, tú eres el conductor Tú eres el conductor De Noti Toribio ¿Algo que comentar, Efraín? No, pues es que aquí Nomás andamos aquí ¿Y tú, guapo? Estamos perdidas No, pues yo No, mi hermana Les digo a la gente Ok, gracias Comperoní Comperoní